Música Comenta en el anterior nivel En el anterior video Que este tema será su favorito Y también es mi favorito Y yo sé que también es el de ustedes Y de verdad que este es el Si es como El mejor Pucha Hola amigos de YouTube Aquí volvemos con nuestra serie hermosa Preciosa y divina de Donkey Kong Country Tira ya Hola amigos de YouTube Bienvenidos al mundo 3D Super 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 Mario 3 Bueno es el difícil de este De este modo espero lograrlo Ay No ya no más No neta ya no más Bien o sea yo ya sabía que eso me podía pasar Pero dije venga no Dejemos dejemos Ay Nora me tocó aguantarme toda la chula menta esta Oiga Pero lo pasamos Ok, estuvo divertido Estuvo divertido, está con muerte y todo No importa, se vale Ay, otra vez Ay Ay, está chévere Oiga, pero ¿por qué se murió? Ay, es que hice la voltereta mal Necesito de cada día Ahora tengo el subnormal De Donkey Kong Donkey Kong Es que Donkey Kong es un tarado Qué pena, en serio O sea, yo lo quiero mucho Pero es que a la hora de jugar es todo pesado Ay, se agarró Todo feo Todo feo, Ñero Ay, no No más, no más Ya me mame Ay, parce No, no, voy a coger esa acá Ay, sí Cogemosla Ay, no, otra vez Ay, ya no más No, en serio Ya no más Ok, aquí hay que tener Mucho cuidado Ay, bien ¿Sí ven lo que me acaba de pasar? ¿Sí ven lo que me acaba de pasar? No, puede ser No puede ser Y no hay más barriles Eso es lo que esquivar O sea, no podemos esquivar A un hijo de madre avispa ¿Qué hace? ¿Qué hace zig zag? Güepucha ¡Fuera! ¡Ay, no me mataron a ti! ¡Ay, no! ¡Espa de miércoles! Hola amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video De Donkey Kong Country 2 Donkey Kong Country 2 Uy Venga, venga Eso ¡Es suicidio! Te odio No, ya Ni un flas pantoso En serio Ay, hola amigos Uy, yeah Todos felices Ay, ¿cómo hay? El hermanito viene Ay, no Ay, no Ay Que sabía Todo se fue al carajo Por culpa de Diddy Kong Dos nautis No puede ser Tercer bonus No, hasta me dan ganas de bailar Ay, no vean No me dan eso No O sea, no, no, no Lo barril Los barriles No son lo mío Ay, no Ya casi me tocó ¿Por qué me tocó? Ay, véala Ay, no ¿Qué me pasa? No Ay, no Ay, no, hombre No Ya no más En serio Pero véalo Ya no más En serio Ya no más Ay, no, hombre Qué me metí Qué me metí Ay, ya me dio Medio Oh, my goodness Qué raro Super Castlevania Oh, my goodness Castlevania A ver A ver ¿Me oyen ahí? Pa, pa, pa Tu, pe, pu, pu Tu, 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 ta Fum, pa Si No me digas Esa música es Dios En serio Esa Ha 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 ¡Gracias!